¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! Tengo una vaca lechera Ay, no es una vaca cualquiera Me da leche merengada Ay, qué vaca tan salada Tolón, toón, toón Tolón, toón Salvador Huachos viene de Huancabelica Y él vende leche, vende yogur Lo interesante es, miren ustedes Cómo se ha logrado diversificar, diferenciar del resto Él tiene una vaquita ¿Cómo te va la venta? ¿Cómo va el trabajo? El trabajo, sí, más o menos En verano tiene sus subidas Ahorita en invierno un poquito bajo y lento la venta ¿A qué horas arrancas tú todas las mañanas? A las 5 de la mañana, 5 y media salgo ¿Vas a dónde? ¿A comprar la leche? Claro, a comprar la leche al establo ¿A qué establo compras? En el establo de Villasís, Villas San Franciscana Y cuéntame una cosa, ¿y el yogur de dónde lo obtienes? El yogur es elaborado por jóvenes estudiantes de la agraria Que tienen su planta arriba por Manilza Por Santa Clara, más o menos, por ahí ¿Ellos te abastecen del yogur? Sí, ellos me abastecen del yogur ¿Y tú cómo trabajas? ¿Vas por distintas zonas de la ciudad? Sí, tengo un día por zona ¿Por ejemplo, los lunes a dónde vas? Los lunes me voy a San Luis, Salamanca, Valdivieso ¿Los martes? Los martes estoy en Santa Anita Miércoles Miércoles estoy por 27 de abril O sea que así vas cambiando de zonas Y vas abasteciendo de leche y de yogur a la gente Claro ¿Y ya tienes tus clientes fijos? Clientes aparecen diario, aparecen a diario Fijos tenemos, pero son pocos los que son fijos A diario nos compran ¿Y cómo los llamas? ¿Les pasas la voz con el sonido de tu vaca? Ya la vaca se encarga de eso, señor ¿De llamar? Claro, de hacer su trabajo de mugir y que la gente salga ¿Y la música? La música, claro, para los niños, pues ¿Y a quién se le ocurrió pintar el torito como una vaca? La idea fue mía, señor ¿Y qué? ¿Le dijiste al pintor que te haga una vaquita? Claro, yo le di mi diseño y tal como yo quería que salga, o sea, las manchas bien puestas Está muy bonita, te felicito porque me parece una idea genial Amigos, ¿qué les pareció? Un torito de vayash convertido en vaquita ¿Por quién? Por Don Salvador Huachos Debo el celular en la mano y cualquier cosa, cualquier pedido, ya yo me estoy acercando en los días En los días que me toca en la zona Perfecto, amigos ya saben, inclusive Salvador me cuenta que está planeando ya poder hacer su propio yogur, ¿no es cierto? Sí, señor, en eso estamos Te felicito, qué lindo que trabajes así Un esfuerzo muy grande Miren, amigos, lo que es la creatividad, la imaginación, el emprendimiento Aquí hay una prueba de ello Salvador, te felicito, amigo Seguimos con Promoviendo Promoviendo Perú